Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. En Alcalá de Guadaira y para hablarnos de él tenemos al otro lado del teléfono al delegado de Fiestas Mayores y Flamenco, Enrique Pavón. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, ¿qué hay, Sonia? Bueno, pues nada más y nada menos que la trigésima novena edición del Festival Flamenco Joaquín Erdela Paula. Pues sí, treinta y nueve edición de este festival que es muy bien. ¿Has perdido un poquito la cobertura? ¿Ahora? ¿Sonia? Ahora, ahora te estamos escuchando, sí. Sí, que treinta y nueve ediciones de este Festival Joaquín Erdela Paula, que como bien saben todos los aficionados flamencos, es de los grandes festivales que se desarrollan en el circuito anual de Flamenco. Y que, bueno, una vez más, pues ha convocado aquí un elenco de grandes artistas. Y que, bueno, vamos camino del 40. Y que, gracias a Dios, el Flamenco, la salud que tiene es buenísima. Y que este cartel, pues, ha representado una expectación grandísima. Y que, ya dice una vez, si Dios quiere, Dios mediante, pues vamos a tener en el Río de Guadalajara estos cuatro artistas que han pisado poco las tablas de los escenarios de Alcalá. A pesar de ser una vez que es primera figura, pues, por las diputantes que fuese, y así hemos elegido este cartel, que yo creo que es un cartel bastante, bastante apetitoso para todos los flamencólogos. La Macanita, el Granaino, José Valencia y Manuela Carpio, pero no solo, sino con todo su repertorio, con todo su grupo de bailadores, tocadores, palmeros. Sí, vienen todos los artistas, vienen muy, 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 muy arropados, y desde primeras figuras en la guitarra, y palmeros, y cómo no, Manuela Carpio, que trae un elenco de artistas importantísimos. Un elenco de artistas de muy primer nivel. Hay muchas ganas de ver a Manuela Carpio, que se ha prodigado poco por los escenarios sevillanos, por los festivales sevillanos, y aquí concretamente no ha venido nunca. Yo tenía muchas ganas de traerla, y este año, pues, Dios mediante, la vamos a tener, si Dios quiere, aquí en el Río de Guadalajara. El baile de Manuela Carpio va a estar acompañado al cante de Enrique el Estremeño, Juan José Amador y el Lavi. Y las palmas, pues, van a traerlas Iván de Manuela, Israel de Juan y Lloro, Juan José Suárez Torombo y Juan Loreto. A la guitarra, Diego Mateo y Juan Requena, casi nada. El cartel muy, muy completo, muy, muy completo. Yo creo que los que tengamos la oportunidad de estar allí en el Río de Guadalajara, vamos a disfrutar muchísimo porque, además, son artistas cada uno distintos, ¿no? Con la sobriedad de Manuel Valencia y el empuje de Manuel Valencia, ¿no? La gintanería de la Macanita, ¿no? Ese duende de Herés, el camaronero, que es Pedro Llorano, yo creo que es el referente ahora mismo número uno en los cantes de José Monge Cruz de Camarón. Y la verdad es que, bueno, y Manuela Carpio, ¿no? Yo creo que el cartel es muy, muy, muy avenidoso, así me lo están transmitiendo. Muchísimos aficionados sonicos y así se ha despertado esta gran expectación una vez más por el que el Festival Joaquín de la Paula ha consolidado, como yo he dicho anteriormente, los grandes festivales del Circuito Flamengo de España, ¿no? Enrique, este año se ha dedicado el festival para hacer una mención muy, muy, muy especial a uno de los grandes artistas y profesionales del flamenco alcalareño con un gran reconocimiento internacional como es Javier Barón. Pues sí, este año reconocemos a uno de los nuestros, a uno de los grandes. Yo creo que entre los grandes que bailan en España está nuestro Javier Barón, que es un cantado, es un bailado, perdón, un bailado de reconocido prestigio a nivel mundial. Y que, bueno, tenemos la suerte de que es de nosotros, ¿no? De que es de aquí. Claro. En el barrio de los soleros y, bueno, decidimos recidicarle el Festival Joaquín de la Paula, ¿eh? Y yo creo que ha sido un acierto, que ha sido un gran acierto y que vamos a disfrutar mucho con el evento de artistas y con este reconocimiento merecido por parte de todos los aficionados alcalá que nos vamos a reconsumir allí. Las entradas se pueden comprar por internet en la www.giglom.com y ya están puestas a la venta desde el pasado 23 de septiembre. A falta de poco más de una semana, Enrique, ¿cómo vamos con esa venta de entradas? Bien, bien, hay un buen. Bien, un segundito, Sole. Claro que sí, es que estamos hablando de flamenco y a Enrique lo pillamos en cualquier lugar porque cada vez que lo llamamos él siempre tiene el teléfono para nosotros. Mira, perdona, pero me quiero saludar a un amigo que se acaba de hacer el padre y tal. Bueno, que la venta de entrada va muy bien, va muy bien, todavía hay entradas. Animo a todos los alcaldareños a que se están vendiendo mucho por la plataforma de internet, pero que además tenemos un punto de venta de entrada en el Auditorio Ribera de Guadaira. Allí también se pueden comprar, ¿no? Sí, todos los días tenemos ahí una venta de entrada de 10 a 1 de la tarde. Ajá, muy bien. Para todas aquellas personas que no sepan manejarse, ¿no? Con el internet o lo que sea, pues pueden pasar eso por allí. Se pueden acelerar al teatro y allí, pues... Bueno, Enrique, y en la peña flamenca La Soleá ya se está trabajando también, ¿no? Por un nuevo curso escolar en cuanto a flamenco. Perfecto, ya hemos dado el pistoletazo, ya hemos tenido allí un gran artista que fue el ganador del concurso anterior. Este viernes tenemos otro y ya pues tenemos a la vuelta de la esquina el concurso de La Soleá que está bien marcado en los grandes concursos a nivel nacional. Empezamos en el mes de noviembre entero. Además, un concurso que cumple este año 27 años de vida, o sea que gran tradición también, ¿no? Sí, sí, hemos consolidado y vienen grandes artistas de toda España, de toda España. Este concurso es también de los grandes concursos nacionales. Y desde aquí quiero agradecer a la peña y a su directiva, a su presidenta al frente, el trabajo y la labor que hacen durante los 25 días del año. Además, es que son los encargados de traernos flamenco prácticamente todos los fines de semana a Alcalá de Guadaina, porque en La Peña siempre hay alguna actuación, ¿verdad?, o alguna tertulia. Pues sí, todos los 365 de diciembre, quitando el mes de agosto, siempre hay actividades y están siempre pendientes a todos, sobre todo la actividad de flamenca, ¿no?, que es lo que tiene el curso al flamenco en Alcalá. Bueno, pues nada, vamos a seguir nosotros con este día a día contando todo lo que sucede en nuestra ciudad. Ya queda muy poco para este Festival Flamenco, Joaquín, el de la Paula, y queríamos dar todos los detalles y que mejor que nos lo cuentes tú, Enrique, que eres el encargado a pie de calle de organizar este Festival Flamenco desde hace ya muchísimos años. Pues nada, muchísimas gracias, Sonia, e invitar a todos los aficionados al flamenco de Alcalá y de la provincia, bueno, y todos los que tengan la posibilidad con las redes sociales, que se ven a ver al festival, que el que venga se va a ir contento porque el elco de artista es importantísimo y porque además vamos a reconocer a uno de los nuestros como es Javier Balón. Pues muy bien, allí estaremos todos y todas. Nosotros seguiremos recordándolo hasta que llegue el día porque será el próximo sábado, día 19 de octubre, en el Teatro Editorio Riveras del Guadaira. Es la 39ª edición del Festival Flamenco Joaquín, el de la Paula. Gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, hasta luego. 10 y 47 minutos de la mañana tenemos muchos más asuntos de los que hablarte aquí en Alcalá día a día. Hablaremos a partir de las 11 de la mañana con la pintora y artista Macarena García de Tejada. Ella llega con una exposición que se inaugura esta tarde en la Casa de la Cultura, se llama Proemario. Alcalá, día a día. Alcalá, día a día.